Y de repente, ¿viste imagen? ¿Otro avión no es? No, no, no es un avión. Y además de piloto y de experiencia y sabría. Es un movimiento realmente muy extraño. Los acompañó a lo largo de... ¿Qué es lo que ha hecho? Al avión. Y los dijeron a la atención. Tanto el piloto como los pasajeros que le hubiera un barro. Y el camino de color iría a diablo. No tenía un solo color, sino que iba parando. Bueno, en serio, esto seguramente va a recorrer el mundo. Va a recorrer el mundo porque son imágenes nuevas y tomadas de un avión de una línea de compañía. Bueno, es, digamos, acá no hay ningún tipo de montaje ni nada por el estilo. Es como que desaparece y vuelve. Y ese movimiento es raro. El movimiento, mirá. Impresiona, realmente impresiona.